Son los únicos en el reino animal que quedan preñados. Sí, son los machos los que se encargan de las labores de crianza de sus hijos. Las hembras producen los huevos que posteriormente depositan en el cuerpo del macho. Son ejemplo de fidelidad y romanticismo. Suelen vivir con la misma pareja toda la vida. Aunque si son fieles o no, es otra historia. El macho bombea agua por el saco preparándose para recibir los huevos. La pareja se engancha y la hembra introduce su órgano desovador en el saco del macho. Aunque no siempre tiene un final feliz. El traspaso de huevos exige una coordinación perfecta y no siempre se logra. Tras varias semanas de gestación, llega el momento del parto. Al cobijo de la noche, el pez pipa, con una breve y violenta contracción, abre el saco incubador. Momento en el que salen al exterior numerosas crías totalmente formadas. El nacimiento de las crías de peces pipa que no poseen saco incubador, como el Nerofis lumbriciformis, es más simple. Ellas mismas se abren camino. Las más rezagadas cuentan con la ayuda de su padre para salir al exterior. El parto del caballito de mar es más largo. Sufre numerosas contracciones antes de dar a luz. Y se ayuda presionando el saco para facilitar la salida de las crías. Pueden llegar a nacer hasta un millar de pequeños caballitos. Réplicas en miniatura de sus padres de apenas un centímetro de longitud. Totalmente independientes, son capaces de arreglárselas por sí mismas inmediatamente después de nacer. Réplicas en miniatura de sus padres de apenas un millar de pequeños caballitos. Réplicas en miniatura de sus padres.